Volvieron los escraches, así parecería ser ayer en un acto. Alberto Fernández habló de una científica, se trata de Sandra Pita, que había firmado una solicitada en respaldo al gobierno del presidente Mauricio Macri. La reelección de Mauricio Macri, bueno, fue señalada por el candidato presidencial del Frente de Todos. De hecho, pregunta cómo se llama y le dicen el nombre, repite Sandra Pita, y le pide que no tenga miedo, que él está aquí para proteger la actividad de los científicos. Bueno, Sandra Pita leyó esto como un señalamiento y como lo que realmente parece ser un escrache. Además dijo que en Twitter había leído y que claramente ya estaba equivocada. Además esto sucede en un marco académico donde había colegas de la propia Sandra Pita. La vamos a saludar, muchísimas gracias por esta comunicación con TN Central. Sandra. Muchas gracias Carolina, ¿cómo estás? Volvemos a saludarnos. Si te parece, vamos a recordar lo que pasaba, lo que decía el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Lo que quiero garantizarles a todos y darles la tranquilidad a todos, es que a mí lo que más me importa es que esa labor de investigación se lleve adelante, sinceramente. A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién brota. Así que, ¿cómo se llamaba? Sandra Pita, no tengas miedo. Te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos. Esta mañana, esta mañana cuando leía en Twitter el cruce con Sandra, a quien no tengo el gusto de conocer, la verdad es que decía, qué equivocada está. Claro, ella no debe saber lo que a mí me marcó la noche de los batones largos. Yo no pego con bastones, ni con decretos, ni con nada a nadie y menos a los que investigan y educan. Menos, menos. Así que, Sandra, sacate ese miedo. Es un miedo incomprensible. Y yo lo que quiero... Sandra, bueno, ahí hablaba de que es un miedo incomprensible, pero sin embargo, la sensación, hablando con vos y un poco en función de las declaraciones que diste, es que esto te da aún más miedo. Obviamente que me da más miedo. Bueno, me señaló en un lugar público, alguien que es candidato a presidente, hay una simetría de poder muy clara ahí. En mi lugar de trabajo, con gente que me conoce, con gente que no me conoce, o sea, la gente que me conoce, me conoce, entonces no me... donde tengo miedo porque saben cómo soy. Que soy una persona que, digamos, muy transparente. Pero la gente que no me conoce, o los que escuchan, los que trabajan ahí, que pueden llegar a ser fanáticos, yo no sé cómo pueden llegar a reaccionar ante esto. Creo que fue muy grave lo que hizo, muy grave. Realmente a mí me afectó. ¿Qué tal, Vita? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Ah, qué gusto. Son las 8 de la noche, ¿no? ¿Cómo fue pasando el día hasta hoy y cómo se siente en este momento? Bueno, mi día en realidad empezó a las 5 de la mañana de ayer. Yo me levanté, era el cumpleaños de mi hijo, así que fue un día muy interesante. Y bueno, fui a trabajar con una colega, que teníamos que terminar un paper, un proyecto. Y yo no fui a la facultad. No es que no fui por el acto, no fui porque justamente teníamos esta reunión. Y nos teníamos que reunir en otro lugar. Y en un momento dado, la becaria de esta colega la llama, le dice, che, Alberto Fernández acaba de nombrarla Sandra. Y nos empezamos a reír las dos, porque en un primer momento hasta resultaba divertido, era como, bueno, iba a ser la estrella del día, ¿no? Me nombró Alberto Fernández, me hizo famosa. Y seguimos trabajando. Cuando yo me fui de ahí, porque generalmente yo apago el teléfono cuando trabajo y después lo vuelvo a prender, cuando me fijó el teléfono había llamadas de amigos, familiares, familiares acá, familiares en Uruguay, yo soy de origen uruguayo, funcionarios, gente, un funcionario específicamente, gente del área del periodismo que me conoce, que me ha hecho entrevistas en otros momentos, todos angustiados. Que me cuidara, que estaba teniendo protección, que si alguien me había ofrecido. Yo digo, ¿qué está pasando? Porque yo me había reído con la situación. Y ahí me empezaron a explicar la gravedad del hecho y la empecé a entender. Y a medida que la fui entendiendo, les digo, la verdad, yo no dormí en toda la noche. No dormí, sí. O sea que estoy sin dormir, desde las cinco de la mañana de ayer hasta ahora. Porque me angustió, me empecé a angustiar, sí. Sandra, más temprano contaste algo que me gustaría que nos vuelvas a contar y que tiene que ver con cierto miedo que te han expresado colegas que se sabe dentro de la comunidad científica o dentro de la comunidad, del lugar donde trabajan, que apoyan a esta gestión de gobierno, cierto miedo que tenían a la vuelta por las represalias o la revancha que podrían llegar a sufrir. Sí, 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 sí. Te digo más. Hace ya varios meses que muchos de los colegas que han votado a Cambiemos me dicen qué lástima que dije que voté a Cambiemos porque ahora cuando vuelva Fernández nos van a hacer exiliar a todos. ¿Nos van a hacer exiliar? Sí, sí, exiliar. Una me dijo, me van a mandar al Gulag. Yo digo, no, no sean exagerados. Si no hubo persecución antes, no va a haber persecución ahora. Simplemente va a haber un gobierno que no nos gusta y bueno, pero no va a haber persecución. No, no, mirá que vienen con bronca. Sí. Marina Ayuso te saluda, ¿cómo estás? Alberto Fernández se refería en ese momento a un intercambio de tweets y a esto que vos habías puesto en Twitter donde decías que no tenías dudas, corregime si me equivoco, que si ganaba Alberto Fernández, si ganara Alberto Fernández, te irían corriendo de tu trabajo en Conicet. Ese era tu temor ayer. Después de todo esto, ¿qué pasó? ¿Cambió el temor? Ese era mi temor a partir de... Sí. Mira, eso fue un temor que me produjo una situación que ocurrió antes, que fue un comentario de un colega que es muy fanático, que en una red social me puso, ¿trabajará en el futuro o seguirá trabajando Sandra Pita en Conicet? Y esa situación me hizo pensar que la gente que me estaba diciendo que iban a volver, iban a volver con revancha, quizá algo de razón tenían. Y ese tweet donde yo puse eso fue como una especie de catarsis que hice. Lo quise borrar a los... Creo que a los... Porque yo salí de la facultad, me iba a tomar el colectivo, lo quise borrar y resulta que cuando fui a ver estaba recontraviralizado y borrarlo no tenía sentido porque ya le habían tomado... Viste que enseguida te toman captura de pantalla, etc. Y lo dejé, dejé que corriera. Y bueno, fue un tsunami eso. Sí. Ese fue un miedo que yo tuve en ese momento, sí. Sandra, vos recién decías... Ahora no sé, no sé qué va a pasar. Vamos a verte, vamos a defenderse de alguien que sea algo, esperemos que no, o sea, alguien intenta hacerte algo. Vos decías, si no sabías si había habido persecuciones en el pasado, si querés compartimos con vos lo que le pasó a Ricardo Darín cuando en una entrevista se animó a cuestionar el patrimonio, el origen del patrimonio de los Kirchner. Ah, sí. Y también lo que decía Cristina Kirchner cuando se implantó el cepo que supuestamente no existía y un abuelito presentó un escrito judicial para comprarle 10 dólares a su nieto. Me gustaría conocer el movimiento patrimonial de todos los funcionarios públicos y de la gente elegida por el pueblo. Me parece que es un derecho ciudadano conocerlo. De la misma forma que yo presento declaraciones juradas y todos los ciudadanos lo hacemos, es una inquietud y es un derecho que nos asiste. Lamentablemente estamos, vos lo sabés bien, es una especie de contienda en a ver quién es el que está más enojado. Yo lamento haber contribuido a eso, pero no me arrepiento de lo que dije. De la misma forma que creo que si los funcionarios y los legisladores subieran por norma la obligación de mandar a sus hijos a las escuelas públicas y atender a sus familias en instituciones públicas de salud, todo funcionaría mucho mejor. Ahí ya escuchábamos a Darín, que tuvo que salir a responder así a tweets y un texto de Facebook de Cristina Kirchner, que después de leer que Darín en una entrevista, y la verdad que con un tono bastante sobre había dicho, que dudaba el patrimonio, el origen del patrimonio de los Kirchner, y Cristina Kirchner le respondió muy fuerte en sus redes sociales y le hizo recordar hasta una causa judicial que había tenido Darín en la década del 90. ¿En tu rama de la ciencia a qué te dedicás? Yo estoy en biotecnología, hago biotecnología vegetal. Ajá, extraordinario. Soy biotecnóloga, sí. Y de golpe te ves en este mundo, ¿no? Que como barro, digámoslo, biológicamente. Sí, sí, de repente me arrastran. Y yo sentí, ayer cuando empecé a tomar conciencia, sentí eso, que yo era ese Darín, ese jubilado marrete, y yo pensé que eso ya lo habíamos desterrado, ¿no? Y pensé, bueno, quizás sí, quizás vuelvan, si vuelven con eso, porque lo está demostrando, el haberme señalado a mí es una manifestación de algo que se puede llegar a producir en el futuro. ¿Vuelven con eso? Si vuelven con eso, yo no quiero quedarme acá. Sandra, buenas tardes. Osvaldo Basante, habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hablabas recién... Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ...del miedo que te dio escuchar a Alberto Fernández, al candidato, decir esto. ¿Qué te dio más miedo, escucharlo a él o las sonrisas socarronas de tus colegas? Las dos cosas. Quizá peor las sonrisas de mis colegas. Y aplausos. Porque son mis colegas. Y los aplausos, sí. Hay una cosa que... Mucha secuencia. Hay una cosa que el común de los habitantes nos cuesta entender. Cuando pensamos en científicos, pensamos que es lo contrario a fanáticos. Sin embargo, por este tipo de cosas nos damos cuenta que los científicos también pueden ser fanáticos. Por supuesto. Por supuesto. Una cosa no quita la otra. Es más, hay gente que no tiene educación formal y no es fanática. Y tiene quizá más inteligencia, llamémosla emocional, que un científico. científico es inteligente para lo que hace, para su rama de trabajo, pero no es indicativo de que sea inteligente ni para la política ni para cierto tipo de pensamiento. Sandra... Eso es un error. Sí. Más temprano hablábamos, yo te preguntaba si le veías a esta actitud de un sesgo autoritario, vos me decías que sí y traía a colación algunos casos de lo que sucede en el mundo cuando incluso presidentes se han dedicado a escrachar personas. Rafael Correa, por citarte un ejemplo, como citábamos hoy más temprano. Lo que sucede generalmente después con eso es que eso ya tiene vida propia. Aunque la propia persona, digo, en este caso Alberto Fernández, diga, me equivoqué, pido disculpas, eso ya tiene una vida que hace que miles, posiblemente hasta millones, sigan señalándote. ¿Te está pasando eso? Claro. En este momento te digo la verdad, tenés absoluta razón, porque yo creo que la actitud de él habilita al violento, habilita al escrachador. En este momento yo, como estuve con entrevista en entrevista, apenas entro en las redes y realmente la multitud, porque no sé cuántos seguidores ya tengo, es una cosa que se fue de cauce, y la multitud... 17 mil tenés en este momento. yo no los puedo leer. Ah, mira vos, la última vez fueron 13 mil, fue creciendo. Sí, en cualquier momento te llaman para ser candidata. Bueno, yo... Sí, me decía... Es probable. Bueno, yo ya perdí la noción y no puedo leer todo lo que escribe la gente. Algunas cosas sí las leo, estoy eligiendo a algunas personas que yo respeto mucho y veo que están comentando, pero ya no puedo tener ni siquiera una noción de hacia dónde va todo. Es como una especie de tsunami de las redes sociales. Es interesante eso. No sé, te digo la verdad, me daré cuenta mañana quizá, cuando esté más tranquila y pueda ver un poco más en las redes. Sí. En este momento no sé muy bien qué está pasando. Hay mucha solidaridad, muchísima, inclusive de gente de Conicet, de todo el país, que me está ubicando a través de la web Conicet y que me está enviando algunas cosas que yo quizá lea en los días que vienen o lo subo a Twitter, porque son manifestaciones de... Por fin alguien está diciendo lo que nosotros no podemos decir. Acá en este lugar, porque me escriben de diversas provincias. Acá en esta provincia yo no puedo decir esto. Uno hasta me propuso hacer una lista de votantes, de investigadores de Conicet que votamos a Cambiemos para que blanqueemos la situación y para que nos demos cuenta que hay de todo en Conicet, que no son todos kirchneristas, que no son todos de Cambiemos, que hay de todo. Para que muestre lo obvio. Dejen que voten a Fernández. Mirá, si querés... Claro, a mí me parece que es innecesario, pero esta persona me lo propuso, por ejemplo. Si querés recordá con nosotros y con toda la audiencia cómo fue el discurso de Cristina Kirchner contra el abuelito Marrete, porque nos vamos olvidando y pasó Darín el abuelito Marrete y muchos más. Veámosla, Cristina. Un abuelito que había decidido, se presentó un amparo porque quería regalarle a los nietitos 10 dólares porque eran abanderados. primero un abuelito medio Marrete porque la verdad que si es abogado o 45 pesos o 49 pesos regalarle a dos nietitos, la verdad que yo hubiera hecho un esfuerzo más. ya en orden. Me sonó más, siendo abogado, y siendo abogado yo también, y conociendo el paño y a los colegas, me sonó más a preparar la chapita para luego comenzar con la industria del juicio a la que son tan afectos. Sorprendido. Realmente no pensé que era tan importante, pensé que era un ser humano de a pie de los que abundamos acá en Argentina, que trabaja. Ahora el mote, indudablemente, que me ha puesto la señora presidenta, me parece que no es adecuado, no me conoce. Es mi próxima consideración y que haga con los demás. O sea, el próximo regalo sería un poquito más generoso. No sé si sigue estando Sandra Pita ¿nos escuchás? Sí, sí, sigo estando acá. Ahí está. Sí, sí. Sí, sí, un delirio. Sí, un delirio. Ahí está. Ahí está. Un delirio. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Un manejo, disculpame, un manejo psicopático de todo. Terrible. Hoy hablaba y decía en declaraciones radiales con radio con voz, de hecho, justo coincidía con ese segundo diálogo que tuvimos, Alberto Fernández decía que hablaba con mucho afecto. ¿crees algo de esto? Digo, en un principio vos dijiste que no, que no, que no lo creías. Con el correr de las horas ¿crees en cierto buen espíritu? No, yo creo que a mí me parece que a este hombre le están fallando los frenos inhibitorios. A mí me parece que alguien le dijo que me tenía que nombrar, no sé quién habrá sido, yo me imagino quién. Y a una persona que ha estado en política tantos años no se le puede escapar que esto es peligroso. es decir, si a mí gente que es del periodismo, gente que es de la política, inmediatamente detectó que esto era algo grave, a una persona que es candidata a presidente, que es abogado, es más, hay abogados que me han estado escribiendo para decirme que presento una demanda, que ellos me van a asesorar gratuitamente y me han dicho que este hombre violó la constitución en varios artículos, que se puede hacer una demanda perfectamente bien. este señor es abogado, este señor es candidato a presidente, es político, me parece que algo está fallando. ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a iniciar acciones legales, Sandra? Lo estoy pensando, lo estoy pensando, lo estoy meditando, estoy muy cansada, son muchas horas sin dormir, ¿se imaginan? Yo creo que no puedo tomar una decisión en este estado, obviamente, estoy cansada, porque estoy cansada, más que nada, no estoy ni con miedo ni nada, estoy como agotada. Sandra, y bueno, lo voy a pensar. Perdón, no te quería interrumpir, pero me pregunto si dentro de toda la cantidad de llamadas que debe haber en tu teléfono, ¿hay alguna de ese espacio político? ¿Hay alguna de una figura importante dentro de Frente de Todos, Kirchnerismo, etcétera, que se haya comunicado con vos? Nadie. ¿De figuras importantes? No, hay amigos míos que van a votar a Fernández. Ah, amigos, claro, pero alguna persona con poder dentro del espacio, nadie. No, ninguno, en absoluto ninguno se comunicó conmigo, nadie. Y recién hablabas de muestras de solidaridad por parte de los colegas, pero ¿se trata aquí de apoyos institucionales o individuales? No hay individuales, no hay ningún tipo de apoyo institucional, ninguno. Ni con set, ni exactas. Sandra, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Quiero remarcar una sola cosa del discurso de Alberto Fernández, dijo que lo marcó mucho en la noche de los bastones largos. Alberto tenía siete años cuando pasó la noche de los bastones largos, tenía 50 cuando pasó todo lo que pasó en el gobierno K. Algunas de las personas que fueron escrachadas por Cristina y Néstor Kirchner. Carlos Fayt, uno de los miembros de la Corte Suprema que le hicieron hasta un títere en la plaza de los dos tribunales burlándose de Cristina Kirchner, llegó a decir que era un anciano que estaba casi gaga. Infinidad de periodistas, infinidad. Nombre de apellido, banderas, escupitajos. Elisa Carrió, el abuelito Marrete. Voy diciendo algunos al azar porque nos olvidamos. Las jueces Sarmiento, ¿se acuerdan que había dictado una decisión judicial para que se quede Martín Redrado en el Banco Central? Fue una batalla de días. Martín Redrado, Alberto Fernández, Alberto Fernández, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Jorge Lanata, Darín, obviamente empresarios y testigos de casos de corrupción. Hay muchos más, muchos más. Hasta jugadores de fútbol de la selección, ¿se acuerdan? Cuando dijo, vení vos, que no querés, creo que era Gago, no me acuerdo. Damián Pacher, cuando Estelan publicó su pasaje a la captura directa. El día que muere Nisman, la noticia se conoce porque un periodista de Buenos Aires, Damián Pacher, publicó un tuit perfecto, diciendo, algo pasó en el departamento de Nisman, había una persona en el baño con la puerta cerrada. Así se le cuenta Mario Massachez y nuestro compañero que se tomó un taxi y fue el primero en llegar al lugar. Pacher se tuvo que ir del país y mostraron sus pasajes que obviamente habían sacado de las aerolíneas argentinas. Lo mostró a través de Telam, la cuenta oficial en ese momento de la Casa Rosada y Pacher todavía no volvió a la Argentina. Exactamente, está en Israel.